Música Bien, estamos con el ganador del torneo de musculación aquí, el premio overall, Daniel Alfonso. ¿Cómo viviste este torneo? ¿Cómo lo sentís? Y es la vuelta después de unos años sin competir. Volví a competir, la verdad no esperaba ganar. Estoy muy agradecido con la organización, los muchachos del torneo que son viejos conocidos, de los fierros, ¿no? Y contento, contento. ¿A quién representás y de dónde sos? Soy de Malabrigo, de Malabrigo. Represento al gimnasio fitness de Malabrigo. ¿Quién está ahí a cargo, el profe o alguien? El profe Héctor Afolter. Bueno, y contame, ¿fue muy reñida la última elección? ¿El mejor físico del torneo? Estaban bien, los chicos estaban bien. Estaban bien preparados. La verdad que yo creo que hubiera podido ser para cualquiera. Creo que iban más en gusto que... ¿En algún momento cuando te tiraron para atrás, pensaste que no gano acá? Cuando te pasaron para atrás. Y alguna posición estaba reñida, no sé cuál. La primera, la segunda, alguna estaba reñida. Pero ya estaban los tres primeros. El podio lo tenía. Pero no sabía qué estaban definiendo, si el primero o el segundo lugar.